Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerrariaCraft con Archie y la mouse Antes que nada chicos, estoy trayendo la cámara de vuelta, no se como mirar en Minecraft, parece que la bruja le va bien Va medio medio, ustedes saben que traía TerrariaCraft con cámara hace mucho mucho tiempo Pero por cuestiones de pérdida, porque la perdí, no pude traerles más La cámara la reencontré, la preparé otra vez para poder utilizarla y ahora la puedo utilizar Sencillamente, si escuchan un ruido raro es que es mi lavadora, que está puesta y bueno, hace ese sonido, no se le puede hacer nada El tema, tampoco sé si se me va a desincronizar en algún momento, cambiar aún algunas cosas Por ejemplo, tengo barba, no tengo tanto pelo y tengo la colita más larga que puedas imaginarte No, tengo la colita un poco más larga Bueno, metiéndonos en el episodio, saben que puedo hacer episodios más largos, más cortos Por el tema de los estrenos de YouTube, me da como más capacidad de juego en cuanto a eso Estoy un poco resfriado Estoy un pelín resfriado, así que no me lo tomen a cuenta Hoy vamos a pseudo terminar con el Witchery Quiero hacer un par de cositas que la verdad tenía muchas ganas Y bueno, vamos con tres Banshees Una piedra espectral, le hice las dos invocaciones del espectro Creo que del espectro de la Banshees, el tercero lo saqué del creativo Porque no había forma de invocarlo, busqué tutoriales, un montón de cosas No hubo manera Vamos a tratar de hoy hacer todo lo que tenemos que hacer O todo lo que quiero hacer del Witchery Tratar de terminar con esto y dejar el último episodio de Witchery Para todo lo que son rituales y terminar de una buena vez Dos cosas, la primera Se me spawneó Aquí Aquí Un tentáculo Gigante Que llegó hasta aquí ¿Vale? Nunca había pasado No sé de qué mod es No sé si toqué algo que no tenía que tocar Posiblemente saque toda agua de ahí adelante Porque pega de vez en cuando Ven que está pegando bajones de FPS No sé si es por el Witchery O por esas cosas En este momento estoy a 7, 6 Y no quiero estar a 7, 6 FPS Gracias Bueno Tampoco Quiero entrar A mi sala Aquí voy a Tengo que poner unas escaleras Definitivamente Sacamos Bueno, me gustaría que saque uno más de estos Que de una patadita Tengo bruja, sí Tengo un problema de infestación de bruja Bastante importante Necesito 5 de cada una de estas piedras espectrales Y en cuanto la tengamos Ahí dio la patada Así que tengo esto Y esto Y la última va a ser de Poltergeist Ahí empieza a generar Poltergeist Vamos a dejarlo Y vamos a necesitar Un boline Que es esto Que es una especie de Tijeras Un boline es como Es un metal en punta Que termina en una especie de aguja Que te permite cortar cosas Parecido Pero aquí dice que Te puedes recolectar plantas con trampa Y telarañas con esto Así que Está bastante bien No quieren utilizar tijeras El boline se craftea de esta forma Eso No Eso no es un boline Esto es un boline Una esmeralda Un hueso Y un lingote de hierro Es más caro Dura muchísimo más Así que Ya queda en la sapiencia De cada uno Si quieren gastar recursos En hacer eso En vez de unas tijeras Pero Por lo de las trampas Puede estar bien Necesito Una Piedra De la Bueno Una piedra Harmonizada Una Tunnel de Stone Necesito una piedra De la necromancia Que son estas Y por último Necesito una cosita Que quería hacer Pero Como no anda el mundo espiritual Aquí Un Espantapájaros Que es Skeletcrow Que se hace Con una calabaza iluminada Un cordel Atormentado Que tenemos Tendríamos que tener Vamos Cordel atormentado Necesitamos Calabaza Iluminada Por una antorcha Debajo Que calabaza No se si tenemos Antorchas Tengo que tener Vale Es llegar A la parte final De una serie De minecraft Y descubrir Que te están faltando Cosas por todos lados Saben Vale Ponemos Dos de estos Hacemos Tiki 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 La piedra De la Uy La piedra espectral Que ya se tuvieron Que haber generado Dos Bueno No es lo más rápido Del mundo Esta cosa Pero Ahí va Necesito Palos Y lana Si se quedase guardado Esto es raro De la garganta Palos Y lana Vale Palos Tengo que tener Aquí abajo No lana Lana Vale Uno Dos Tres Y cuatro Y necesito Palos Que haré Aquí arriba Otra vez Vamos a sacar Cuatro Hacemos algo Tal que así No Así Así Y así Ya me acomodo Para tener palos Por el resto De la serie Bueno El resto De la serie Es una forma De decir Falta todo Lo que es Blood Magic También Quería empezar Ender Eye Bueno Esto todavía no Porque necesito Una calabaza De mi Sequito De calabazas Que por cierto Tengo que replantar Lagazo Lagazo Del fuerte Del bueno Del papichuli No sé si Los lagazos Que dentro De la serie Van a terminar Afectando La La cámara No recuerdo No recuerdo Cómo funcionaba esto Este aparato Lo tuve que parar Pero siguen creciendo Árboles A mi me beneficia Así que no hay problema Ahí adelante Están las calabazas Pero si el terreno Se Vuelve en sí Por favor Gracias Tenemos Una calabaza Y la calabaza Va con una Antorcha Debajo Que Estas son las Antorchas Calabaza Tenemos una Calabaza Iluminada Y ahora Vamos por aquí Subimos Me gustó Me encanta Como quedó El La puerta Esta Esto quizás Tendría que poner Estas antorchas Más arriba Pero En realidad Sí Porque Estas antorchas Son como Farolas Y las farolas Nunca están A la altura De la cabeza Sería bastante Doloroso Llevarte por delante Una farola De estas Yo En el jardín De mi casa Hay una de estas No de estas Tiene una lamparita Adentro Es estilo Colonial No colonial Totalmente Es Estilo De Farol Farol Farola Son estilo Colonial Muy bonitas De que así Tipo negras Pero bueno Ahí está Tenemos Un espantapájaros Así que tenemos El espantapájaros El boline La piedra De la necromancia Y la túnel de stone El espantapájaros Se pueden infundir Con distintas Criaturas Para que tengan Efectos distintos En área Pero Es esta cosa De aquí Está bonita Por ahí hago otra De Para decoración O cosas por el estilo Pero por el momento Se va a quedar Para lo que nosotros Necesitamos Que es primero Que salga de la tierra Ahí estamos Y segundo Para el ritual Vamos a invocar A la muerte Va a ser Una entidad Primero La invocación De la muerte Por lo menos Yo no la encontré En la guía Del witcherist Ni la que está Dentro del pack De moss Dentro del juego Ni la que está En un tutorial ¿Vale? Así que Todo esto Es siguiendo Videos de un amigo Así que Muchas gracias A quien lo grabó Y Va a ser Complejo Por varias razones La primera No sé Si va a graciar El servidor Así que Si ustedes No están viendo Esto el día O el día Que lo grabé Es que La cagué De forma Bastante épica De ser posible Y La segunda Bueno Vamos a ver Que resulta De todo esto Espero Encarecidamente Que funcione Voy a ir a hacerlo Al fondo Aquí ya no hay Bajadas de FPS Es la casa Lo que hace Que me bajen Los FPS Y no sé por qué Aquí asciende A ¡Uff! Que maravilla 9 FPS Así anda Mi Minecraft El tema Que no es la realidad Pero bueno Ahí tienen toda mi casa Falta una parte de la araña Y está subiendo un zombie Así que Me piro Creo que es de noche Cosa que no interesa mucho Ni para una cosa Ni para la otra Pero bueno Tendría que haber puesto ¡Uff! ¡Uff! ¡Wow! Me paso por hablar mucho Tendría que haber puesto Vallas Negras Ahí atrás Pero bueno De lo negro Lo negro Lo negro Lo superior Y de lo superior Lo mejor Y aquí había dejado El brassier Para invocar ¿Ven? Aquí estaba mi brassier Y ahora Voy a hacer una estructura El tema es que creo que esto se hace con Con el ritual Blanco A ver si está Voy a ver si Necromancia Plaga Plaga Ceguera Lluvia Lluvia No, no Nada que ver No, no, nada que ver Vamos a empezar haciendo Un terrenito Como el que yo vi Y aquí viene la pregunta ¿Cómo era lo que yo vi? Vale Esto de aquí Esto de aquí Así Esto tiene que estar tal que Así Esperen que Me estoy liando 1, 2, 3 Vale Aquí ya no hay altura Vale 2 1 1 Bien Vale 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 Lo voy a hacer así Para que caigan estas cosas Miren 1 Vale Aquí son Vale Primero esto Después Esto Tengo que tirar El Este Este Se van volando Esto Esto Y esto Bien Ahora tengo que subir Que lo voy a hacer por el mismo lugar que subirla otra vez Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Sí Ya sé que es medio Medio loco Pero bueno Ahí está Vale Y llegué Espero que Se invoquen las cosas que se tienen que invocar ¿No? Vale Tienen que ser 5 1 1 1 1 1 Vale Creo que tiene que ser sobre una superficie lisa ¿No? 1 Vale Esto no está siendo como yo pensé que sería ¿Vale? 1 Acaba de absorber y tirar las cosas Así que Creo que hay un Vale Esto creo que no funciona No funciona No funciona ¿Qué es ese ruido? Hola Señor Espectro ¿Todo bien? ¿Por qué ha aparecido de este lado? No tengo ni una más parida idea ¿Qué se invocó aquí? Nada Muy bien Ok Tengo otra idea Esto Esto se me va a complicar más de lo que pensé Esto voy a hacerlo así Esto voy a hacerlo así Esto voy a abrirlo por abajo Voy a necesitar que se vaya un poco más para adelante Esto así Esto así Y así ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo voy a invocar En el bloque directamente enfrente Vale Pero este está gastado Sí Este está gastado O sea que Este tiene que venir aquí Espectro 1 Vale No entiendo muy bien Que es lo que está pasando Pero bueno Vamos a ver Un espectro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale Ahí salió el espectro Tengo que mantener solo presionado Bien 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 Dos Dos ¿Sale otro? Piedra harmonizada Aquí tienen que haber dos espectros Pero Tienen que haber dos espectros Aquí dentro Vale Vamos a ver Dos 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 Tres No sé No sé por qué A veces que funciona A veces Ah vale Giz click Giz click Giz click Es que no sé por qué A veces que salen Y a veces que No Aquí no Cabrón Ah bueno Pero están saliendo Donde quieren Vale Hay dos dentro Ahí dentro No No te caiga afuera Me cago en todo Vale Y supuestamente Aquí hay cinco espectros Vale Hay uno afuera Genial Wow Vale Tú metete adentro Es que Voy a tener que cerrar Joder Hay espectros por todos lados Eh Voy a cerrar esto Vale Y voy a Sacar Más espectros Joder Mira como se piran Que genial Que Uff Que gozada Vale Así 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 Y así Vale Eh Dos se me fueron Esto también Lo voy a cerrar Dios Eh No Vale Necesito otra tiza Otra tiza Otra tiza Blanca Encima el sonido Es lo peor Que te puede Que te puede pasar Porque yo al tener El volumen alto Voy a ir a buscar Vale Hay dos espectros Aquí ¿No? Vale Voy a ir a buscar Eh Otra Otra tiza Esperen que voy a fijarme Si tengo tiza acá Igual tengo que ir a Hacer más Así que Vamos a hacer una cosa Voy a invocar a A todos los bichos A una pequeña pausa Invoco a todos los bichos Y Y vuelvo ¿Vale? Así que Nos vemos Enseguir Vale chicos Ya estamos de vuelta Estoy en creativo Porque si no Me matan las banshees Eh Lo aviso Vale Ahí invoqué A un cuarto espectro Vale Vale Son tres espectros Cuatro espectros Cinco espectros Una banshee Perdón por el sonido Dos banshees Tres banshees Cuatro banshees Cinco banshees Y Un poltergeist Vale Por el sonido Dos poltergeist Tres poltergeist Cuatro poltergeist Cinco poltergeist Y listo Y supuestamente Ahora tengo que tirar Estas cosas aquí abajo Que son El boline La necromatic stone La tunel de stone Y Esta cosa de aquí Y Ahora Darle clic derecho A esto Si es que puedo ¿No? Vale En algún momento Eh Déjenme pasar chicos Con su permiso No me van a dejar No me van a esto Cliquear No, no me puedo creer El sonido Que me van a de Pero salganse de aquí Los dos Ahí está Pero Vete No, pero Vete ¿Pero? Hay radio No, just click Click Por favor Sálganse Lo acabo de matar Una esquina Vale Vale ¿Qué hay mal? Vale ¿Tiré las tres cosas? No Falta el bolineo Me imagino que ahora Tendré que sacar Dos espectros Más Por Por tu tatis Ahí está La micromántica Stone Este bicho Que se murió aquí Vale Otro de estos va Ahí tengo otro Y ahora Me voy a meter aquí dentro Sin nada en la mano Me estoy poniendo bastante Si me dejan Por favor Dejen un pasador Mirad Les voy a abrir aquí Rito desconocido ¿Por qué? Ah Porque hay un bicho Que me agarra las cosas ¿No? Muy bien Ahora Ahora vengo Vale Vale Chicos Ahí supuestamente Tiene que funcionar De Puedo ver Rito desconocido Wow Bueno El bolineo Siempre La micromántica Son Ahora vengo Vale Chicos Les voy a contar Que fue lo que pasó El ritual No funcionó Y se Chupaba las cosas Al principio Ya no las chupa más Así que Lo que voy a hacer Es invocar directamente Al bicho Que lo tengo aquí Y ya gasté Todas las cosas Que tenía que gastar Así que Esta es La Vale Joder Muy sencillo Lo voy a sacar Con ustedes Ponemos Muir Ahí estamos Lo sacamos Ya les digo Que hay un par de cositas Del witchery Que creador Me va a escuchar Vale Y esta Esperen que me voy a ir A su lugar Un poquito más seguro Ahora que lo estoy pensando Porque si es el mod Más difícil Del juego Me llega a salir Jefe Y yo Bueno Ahí está Esta es la Vale Vale Yo caí aquí Y el bicho Es la primera vez Que me desaparece Un jefe En la cara Sí Y el bicho Señor muerte Aquí está Aquí se le transporta Aquí está Ahí va Ahí va Dos golpes Ahí va Ahí va Ahí va la que me saca Ahí va Ahí va la que me saca Bueno 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 Creo que tendría que haber Consumido corazones O algo por estilo Pero en que Bueno Que cosas No Pero le voy a dar De comer al Shuggernaut Saben Voy a agarrar Una pepita de obsidiana Ah que por cierto Mi Mi amiguito El La lechuza Bu O lo que quiera Es como llamarlo Debía de haber muerto Otra vez Otra vez Vale Necesito Obsidiana A ver si el Shuggernaut Está completo A matar a la muerte Chicos No es que no se diga más A reventarla Tengo un minuto De resistencia A todo Así que A darle Acabo de Acabo de Del juego Están A más no poder Acabo de ver Como estaba Todo desaparecido Solo debajo de mi Genial Y espero que no se le agarre Con los animales Que tengo dentro Del zoológico este Porque Uff Ahí si Ahí si me la voy a pasar Bien Ah por cierto Sacaron un nuevo Personaje Bueno Eso lo explicaré En un video aparte En otro juego Vale Shuggernaut A mi Vale Un minuto de Resistencia Todo Muerte Todo Vale Se fue Ahora tiene que volver Suena a esqueleto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Baby Hola ¿Todo bien? No me gusta Espera Me bajó vida Vale Toma Creo que tiene espinas O algo por el estilo Ahí está otra vez Toma Bueno A ver ¿Dónde está? El minuto se me va a pasar Tengo otra carga Pero Al final Hacerme esta estructura Ven aquí Ven aquí Ven aquí Toma Viene otra vez Ahí estamos Ahí estamos Me va a terminar Matando el degenerado Este Toma Toma Dos Tres Se me va a ir Shuggernaut Otra vez Vale Tiene dos minutos Tiene dos minutos de cooldown El beat Que tengo yo Vale Voy a comer Y rogar Porque esto no me venga a atacar De forma demasiado Renuente Vale ¿Dónde estás? Decí que no se regenera la vida Esto La muerte no se regenera Es eso que está ahí Es eso que está ahí Hola Adiós Vale Ahí va Toma El tema es que cada vez que me pego Me mata un poquito más Bandos Wow Surpreendente Surprise Chaban dos veces que me va matando El mismo bicho Decí que tengo la casa cerca Porque si no Si lo hubiese invocado un poquito más lejos Me daba algo Me daba algo ir y venir Eh Pero supuestamente Este bicho me va a dar un montón de cosas Que no sé para qué sirven Da Es un casco de la Supuestamente Me va a dar El casco de la muerte Las cosas que tiene que dar este bicho ¿Vale? No sé cuánto le queda de vida No sé si puedo Volver a usar el Shuggernaut Pero si lo veo directamente Lo voy a usar Ahí está Eh Time running 44 segundos Quedan Eh Hago una mini pausa chicos Y ahora volvemos Vale chicos Estoy de vuelta Eh Esperen que Faltan Siguen siendo 44 segundos Porque puse el juego en Vale Va una A ver Segundo Segundo No está Vale chicos Ahora vengo Bien chicos Ya estamos de vuelta Por suerte Y sigue apareciendo Y desapareciendo O sigo viendo la barra de jefe Así que está bien Eh Me va a volver a matar Acabo de caer ¿Está detrás de mí? No Vale No lo veo Ah Bueno Mejor que se quede ahí Y el Gru El Gru El Gru El Gru Y la muerte ¿En serio? Ah pero la muerte te mata El Gru no La muerte Como que se la ven tiran Los espáticos Ahí está No 13 minutos Vale Parece que es de noche Que el Gru Está a topo de power Y yo ya vengo Muriendo 3 veces Genial Eh Lo que pasó El corte de recién Chicos Es que yo estoy grabando Entra gente Pauso Porque recuerden Que yo estoy grabando En la sala de mi casa Y como Puedo pausar ahora El tema es que Casi siempre me tengo Casi siempre me tengo que esperar A que se vaya la gente de mi casa Para poder grabar tranquilo Eh Para que no pasen esto Pero como me pasé mucho tiempo Preparando el episodio Y todo No pude coincidir En ese En ese tiempo Pero vamos Que fue solo Cosa de un momento Dejo dicho Que no Entren Que aviso Pero De ahí a que me presten atención O alguien me preste atención Cuando lo pido Es bastante difícil ¿Sabes? Vale 391 Le queda de vida Eh Vale No está Ahí está Otra vez Ahora le puedo dar tranquilo Porque tengo un minuto Para darle tranquilo Básicamente No sé dónde está El tema El tema de este bicho Es eso Que Buscar Entre que lo buscas y todo Se te va la manzana O lo que sea Que tengas Que tengas Acá está Y aparece el gru ¿Sabes? Aparece el gru Y mi hermana Y la Y la Y el gru El gru El gru El gru No me puede seguir Macho Joder Eh ¿Pasó algo con las antorchas Entre medias? ¿O qué? Vale Yo Y además murió Por el gru Claro Al gru Se la ventila El shuggernaut De una forma Impresionante ¿No? Vale Vamos a hacer pepitas De auxiliana Vale Vamos a dejar Que esto se restablezca Creo que sigo Con El Inisto Blah Vale ¿Qué pasa? El shuggernaut Eh No Parece que No te previene Contra los golpes Que te da el gru ¿Qué cosas? ¿No? Vale Cinco veces Muerto En En ¿Y por qué no hay luz En esa parte del juego? Digo yo ¿No? ¿Por qué no hay luz? ¡Ah! Vale ¿Saben por qué no hay luz? Porque invoqué poltergeist En Hace un rato Vale Ahí hay luz Ahora tengo que Seguir tratando de matar A este bicho Lo mejor que pueda Vale Ven aquí Voy a desaparecer Vale Tengo un mello Vale En serio Es lo más Insoportable Vale Vale Le pegué un par de veces Voy a volver a subir Que este es como el lugar Que el bicho Le cuesta ¿Saben? Pero igual me da No ¡Huy va! Bueno Eh Ah Y me voy por las ramas Vale Yo En serio Tengo el ¡Egru! No pasa nada No pasa nada No pasa nada Fui asesinado Por Egru Ya me podrían poner Un número ¿No? 60 30 50 1000 Después sacar Todos los puntos de muerte Que tengo ahí metidos En el mismo lugar Wow 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 Y lo único que me falta Es que la muerte me desaparezca Estoy peleando contra dos bichos Super tochos No se puede hacer nada Y se ve que no estoy poniendo Suficientes antorchas Y no puedo llegar ahí Y empezar a poner antorchas Porque tengo la muerte del otro lado Que si no le presto atención Vale Y ahora el pesado de turno El pesado de turno El pesado de turno Que me deja nada de veneno Y ahí está Egru Uff Que 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 me va a seguir dando Vale Voy a poner antorchas por aquí Para que no se siga Vuelva a aparecer Egru Y vamos a ver El Shagernob le queda 11 segundos Por favor muerte No salgas de ahí 9 8 7 8 Ah vale Que esto no vale por segundo Sino por tics de minecraft Y Los tics de este De este Mundo Van más lentos Por el lag Por favor ¿Dónde está? Vale Se teletransportó Aquí está Ahí está Vale Vale Está tocando un poquito Las narices del bicho Este ya Vale Le pegué una Dos Tres Cuatro Estoy a cero de vida Un poquito más abajo De cero de vida Le debe de quedar Un dígito de vida A ese bicho Un dígito La armadura Que casi no está Prácticamente La armadura Que tenía Al principio Del gameplay Casi no está Ahora me voy a Tengo que ir a buscar A la muerte Con 33 de vida El Shagernob Que le falta Un minuto 26 segundos Vamos allá Y un creeper Que acaba de explotar Vamos a tomar Por culo Medio escalera Vale No pasa nada No pasa nada Todo por matar Al boss final Del witchy Eso sí Me está empezando A dar una tierra Este bicho ¿Me estás dando Una tierra Bicho Bicho de mis Jojones Vale Esperen que voy a Tratar de llegar Por arriba Porque aquí Va a tener que Bajar el escaloncito Vale Vente para acá Ah Y tiene regeneración Maldito Pinche Degenerado Pinche ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Dónde? Aquí Está Metido aquí No Se teletransporta Otra vez ¿Dónde está? La gazo Me la pega Se la tengo que pegar Yo a él Lo tengo Vale Eso Muy bien Ahí está Sí me gustó más Huesos me dio Un libro Una espada De respaldo De la muerte Que tiene Saqueo y Coralium Una calavera De esqueleto Unas goticas Que se llaman Calzado de la muerte Guau Camina sobre las aguas Lo bueno Lo malo Es que yo me esperaba Que me dé el sedentero Me dices que tengo que matarla Varias veces Para Guau 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 Me voy a caer en todo Bueno Ahora camino sobre el agua Chicos Super No estoy tocando nada Divino El tema Lo maldare Otras veces Más Fuera de cámara Hasta que me de Toda la vestimenta Así que Shugger Night Pet Ready Así que No Vamos a hacer una cosa Voy a hacer un pequeño corte Lo voy a matar Todas las veces Que sea necesario Ver toda la porquería Que me puede llegar A dar este bicho Porque si no Se les va a hacer muy largo Y ahora Volvemos Guau Vale chicos Ya estoy de vuelta Increíble Increíble No Fue Fue No se donde estoy Vengo matando Muertes Ahí me quedo una Dando vueltas Macho Joder No se que haré con eso No se Me voy para la casa Me voy para la casa Tres horas Tres horas y media Tres horas y media Matando esqueletos Con capuche Macho Increíble Vale El tema Conseguí Todo esto Cada vez que lo mataba Me daban cosas distintas Me dieron como 20 veces Los zapatos Tire zapatos Tengo la mano de la muerte La cabeza del compañero de la muerte Y la túnica de la muerte Vale No se si hay pantalones Ni me interesa que hayan pantalones El tema es que si me pongo esto Tengo el conjunto de la muerte Y soy exactamente igual a ella ¿Cuál es el problema? Que ya no se si También tiene la mano Y cuando te pones la mano Te sale esto Vale La mano no se para que sirve Acabo de dar clic derecho Me acabo de transformar en la muerte Joder Que epic Miran que lindo Ay que lindo ¿Cuánto tiene daño de ataque esto? Toque espectral Ignora la armadura Bonus de la armadura Completa de la muerte Invoca La guadaña de la muerte Que he causado por Hambre Con un efecto de Aria Creo que causa hambre En Aria ¿Vale? Pero toma Pedazo De Bicho Épico Pero tuve Tres horas y pico Con esto Y la verdad Primero me duelen los ojos Antes que nada Duele Duele Y tengo Tengo a Pinky Vale Creo que Lo invoque mal Estoy muriendo De hambre ¿Saben? Me repiten que estaba En creativo Porque Quería venirme volando A mi casa No sé por qué Pero me voy a morir De hambre Este es Pinky ¿Vale? Pinky es el caballo Ay Por eso me habían dado Una montura A mi ¿Y que ahora tengo Que maestrar a este bicho? Bueno Tengo otro ¿Saben? Tengo otro bicho Así que este bicho Sabéis que puede hacer Que se puede atacar Por tu pa Vale Tengo a bicho Que se va a ir A tomar Este bicho Se va a ir a tomar Por saco ¿Vale? Muerto bicho Y vamos a ir a buscar Al otro bicho Que va a ser El El caballo De la muerte ¿No? Vale En serio Tengo hambre Otra vez Pero si yo acabo Debe ser la armadura Que me da hambre Joder Cuando uso la guadaña Cuando uso la guadaña Me da hambre Perfecto Cuando uso la guadaña Me da hambre Pero no tanta Degenerado ¿Mira el hambre? Bueno 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 Se murió Tanta Bueno El tema Eh Mira Un esqueleto normal Hay que ser tontaco Hay que ser tontaco Como dicen Vale El tema Necesito Una montura Aquí Vale Esto va aquí Y tengo tanta miel Me dieron una espada de oro Con saqueo Que tiene un nombre Especial Ya no sabía Ni qué darme Uff 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 Ya soy Uff Eh Bien Entonces Nos subimos a Vinky Accedemos al inventario Le ponemos la montura Y ahí tenemos Al supuesto Caballo De la muerte Vinky Así que nada Chicos Me voy a poner La La túnica La túnica En la mano Vale ¿Para qué? Para la miniatura Que se viene Épica Bueno Aunque me tengo que poner Esto aquí Y rogar por no morirme ¿Vale? Ahí está Eh Soy la Muerte Eso Eso ¿Qué les parece? Miniaturas Se vienen 3 2 1 Listo Y ahora Eh Vamos a bajarme Por aquí Creo que si le doy click derecho No me afecta el hambre ¿No? Vale Supuestamente Creo yo Que no me tendría que afectar El hambre así O al menos Eso es Es lo que intuyo No sé Así que nada Así que nada Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Ah El número de muertes Para conseguir El 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 bicho Todo el traje Fueron Alrededor de 7 U 8 ¿Vale? Es calcino Es super calcino Conseguirlo Así que No es No es recomendable Esto para hacer una serie Pero si quieren quedarse con una parte O Miren la cantidad de zapatos que tengo Y Y tiré Y me da libros De infinidad Afinidad acuática Protección Retroceso Y Eficiencia 5 Bueno Está bien Si lo van a hacer en una serie al inicio Así que Pero No No da Porque En serio fue Varias horas Haciendo esto Así que nada Espero que les haya gustado mucho De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio De Terragraph Con mucho más de Archie Y bueno La muerte Y la maos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau